Muy buenas, bienvenido al canal, te gustaría tener una skin épica para ese héroe con el que tan pro eres, te gustaría manquear con una skin diseñada únicamente para dioses, no te preocupes, el Tito Black te trae la solución Y regalaremos una skin cada semana épica, élite o normal, si, totalmente a gusto del consumidor, cualquier skin que pidas podrá ser tuya Y para ello deberéis dejar un like, deberéis suscribiros al canal y dejar abajo en los comentarios vuestro Nicking Game, vuestra ID y vuestra nacionalidad para que podamos hacer un sorteo cada semana y elegir a un ganador Así que nada chicos, darle fuerte y vamos, vamos, dentro con el vídeo Muy buenas a todos socios, que tal, como estamos, buenas chicos, hoy os traigo al héroe que más proteínas consume, proti Dadme dislike por esa puta mierda que acabo de decir Y no, ya en serio chicos, tenemos a proti, un nuevo, como decirlo, o sea, vais a flipar, estaréis viendo el gameplay y me diréis Black, esto de verdad es un ADC, sinceramente, a mi me parece una mezcla de Lucian fusionado con Jin Sun-Sin y teniendo relaciones sexuales con, yo que sé, con Chou o con Lee Sin Sinceramente, es lo que a mi me parece, porque de ADC tiene bastante poco, bueno O sea, en cuanto a aspectos y a las habilidades que tiene, que bueno, las iremos comentando porque la verdad es que son un poco paranoicas Y bueno, pues ya sabéis que me gusta comentar las habilidades desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista práctico El punto de vista práctico lo estáis viendo ahora, prácticamente como tira las habilidades Pero esto hay que explicarlo bien como funciona porque luego no hay fucking idea de como manejar a este héroe Así que bueno chicos, ya os advierto de que muy probablemente le cambien el rol de ADC a ADC asesino Y sea un híbrido entre ambas, es que me juego a la punta del nepe, ya lo iréis viendo con las cosas que voy a ir comentando Así que nada más chicos, os adjunto por aquí en pantalla las habilidades de Proti El héroe de las... dadme otro dislike por estar a punto de decirlo Os lo adjunto aquí en pantalla, vamos a analizar un poco las habilidades de Proti ¿Estáis listos? Vamos a ello Y dice lo siguiente Proti es un tirador a distancia que lanza fuertes ataques a los enemigos Bueno, prácticamente como cualquiera de ADC, no Muntun, no sé por qué nos has encajado esto aquí, pero bueno Dice lo siguiente, pasiva, corrosión del abismo En cuanto dice corrosión del abismo ya nos podemos hacer una idea de que es del rollo abismo Ya sabéis los héroes del abismo, rollo Dairoth, Selena, Zamus, que más Alice Pues todos estos son del abismo, vale, pues este también viene del abismo Corrosión del abismo, Proti puede moverse mientras canaliza Vale, prácticamente esto es algo muy importante que nos están dejando bastante claro ya Y es que Proti puede moverse cuando está tirando habilidades, sí O sea, Proti tiene habilidades que castea Pero la diferencia respecto al resto de héroes O sea, vosotros todos conoceréis a los héroes Pues que como Dead, por ejemplo, tira la ultimate y se sale la barra que está casteando la habilidad, ¿no? Vale, pero Dead no se puede mover O Dead si la mueves o Fasha si la mueves Si automáticamente dejas de lanzar la ultimate, ¿no? Vale Pues Proti en su caso, en el momento en el que tú vas lanzando las habilidades Te puedes ir moviendo, vas volando por el aire, como está diciendo en el gameplay A costa de tener un tiempo de canalización más largo Y una bonificación de velocidad de ataque más baja Prácticamente no va a ser una DC del rollo metralleta No va a ser una DC del rollo Moscow No va a ser una DC del rollo carry Sino que va a ser una DC que se va a basar más en lanzamiento de habilidades Se va a lanzar más, se va a, digamos, a basar más en lanzar sus habilidades Que en lanzar muchísimas habilidades en muy poco tiempo Muchos ataques básicos en poco tiempo, ¿vale? Para lo tengáis en cuenta Y bueno Nada más Dice que cada ataque básico Son más 500 de daño físico O sea, joder Tócate los huevos con los ataques básicos Menudo trallón te pega Y ralentiza al enemigo E inflige una pila de marca al enemigo O sea, madre mía Le pegas un ataque básico y lo lanzas a otro espacio temporal O como va la cosa Con un límite de 5 acumulaciones Y ahora veremos lo que hacen las acumulaciones Cada acumulación de marca de abismo Aumenta las críticas Cuando se refiere a las críticas Se refiere a los críticos A los golpes críticos de proti contra el objetivo O las posibilidades de darle un golpe crítico al objetivo ¿Vale? Para que lo entendáis así Si el ataque básico de proti es crítico O sea, esto te aumenta las posibilidades de que tenga la marca Y si además le pegas un ataque crítico Si le pegas un trallón crítico Gana velocidad de movimiento adicional De un 25% durante 0,8 segundos Prácticamente Esto es como llevar Indirectamente los emblemas de ADC Los que te dan velocidad de movimiento cada vez que pegas un crítico Pues esto es lo mismo Pero simplemente este tío lo tiene en la pasiva Lo que Me da O sea, lo que me llama mucho la atención Es el hecho de que Un ataque básico te quite 500 de vida O sea Hola Saitama Me cago en la puta En fin Vamos a pasar a la habilidad número 1 Pero ya os digo que la pasiva es prácticamente Diría lo más importante de este héroe Habilidad número 1 Impacto en el abismo Proti lanza una onda de choque En la dirección Designada E inflige 200 de daño De daño físico ¿Vale? E inflige una marca de abismo en los héroes golpeados Os quiero decir ya prácticamente Que prácticamente todos los héroes O sea, todos los héroes Todas las habilidades de este héroe Ehh Infligen marcas ¿Vale? Y como ya hemos dicho anteriormente Un 5 Un 5 acumulaciones Ehh Son lo máximo Y como ya habéis visto antes Si explotas una marca Te da 25% Pero si explotas 5 Te da más también ¿Eh? Y bueno Ehh Nada más Y luego dice lo siguiente A medida que viaja En la onda de choque O sea, refiere cuando tú Pegas con la primera habilidad Y pega la onda de choque Que está refiendo ahí en el gameplay Que la lanza ahí con la primera Ehh Por donde va pasando ¿Vale? Por cada enemigo que golpea en el camino ¿Vale? Como estáis viendo ahí De hecho mirad ahí las Lailas Como lanza Y Ehh Le mete una marca A todas las que están ahí Ehh Inflige un 25% de daño adicional Y aplica Ehh Una marca adicional de abismo Con un límite de 200% de daño Y 5 acumulaciones Esto prácticamente lo que quiere decir Es que Lo que más te conviene Al igual que pasaría por ejemplo Con Con Moskov Que tú le pegas un enemigo Y lo vas atravesando por detrás Pero esto va Al revés O sea Esto Conforme tú le pegas A uno Ehh Va recibiendo más daño El que va estando más detrás Por lo cual Si tienes al tanque Al tanque prácticamente Te lo pasas por el forro Si le estás buscando la boca A la DC Porque le pegas un trallón Lo atraviesas Y le sale a la DC Que está detrás O el mago que esté detrás Así que Cuidado Y todo la primera habilidad Se la nerfé antes de que salga Acordaros de lo que os digo Y Pues nada más Después de esto Pasaríamos al punto Número 2 En el cual Vamos a hablar Sobre la segunda habilidad Y sobre la ultimate ¿Vale? Así que nada más chicos Habilidad número 2 Golpe corrosivo Protis se lanza Hacia un enemigo Influyendo daño Por valor de Más de 230 de daño Por cierto Quiero especificar una cosa La traducción En las notas del parche Estaba como el culo Y prácticamente Lo que os he puesto ahí El más 230 Lo que os voy poniendo De daño físico Es el daño físico Que tiene de base No es el daño físico Que tú tienes Conforme subes la habilidad Os lo quiero dejar claro O sea Sería un más 200 O sea Sería 230 de base Más Un número Que ya depende De en qué nivel Está la habilidad Y de lo que lleves equipado Eso también quiero especificarlo ¿Vale? Ya lo tengáis en cuenta Eso es el daño base Y luego dice lo siguiente Aturde al enemigo 1,2 segundos Así que Tiene stun Chavales Este ADC Tiene stun Se está viniendo Al gotocho Un ADC Con stun Y luego veis Lo que viene ahora E inflige Una marca de abismo Al enemigo Al alcanzar al enemigo Puede moverse Una última vez más En la dirección En la dirección Del movimiento A ver Prácticamente Lo que tenemos aquí Es a un ADC Que tiene CC Y que tiene dash Ya podéis imaginaros Lo que viene O le quitan El CC O le quitan El dash Pero si no Se les va a ir la pinza De hecho Como acabéis de ver Ha pegado un salto Y se vuelve a tirar En otra dirección Por lo cual Esto te puede venir Muy bien Si te están persiguiendo Si están en una persecución Y le lanzas La segunda habilidad Te pegas a él Le golpeas Le dejas stuneado Y además De todo eso De infligirle daño Y de stunearlo También te puedes lanzar Por detrás de una pared O pegar un salto O prácticamente Largarte Lo cual es una Maldita locura En fin No se Muy bien como a esto También otra cosa Me gustaría saber Es si Esta habilidad La segunda Se puede lanzar Si no hay un enemigo No se si me entendéis O sea Si puedes tirar esta habilidad Sin que tengas un enemigo Enfrente Si no tienes que tocar un enemigo Si puedes pegar el salto Sencillamente Puedes pegar el salto Y irte donde quieras Y pegar un salto En la pared Y largarte Eso me gustaría saberlo Y luego por último Tendríamos la ultimate Valga la redundancia Tendríamos memoria destrozada Vaya el nombre De habilidad Lo ponen Pero el ultimate bloquea Todos los objetivos En un radio De 7 yarzas Ojo Que los bloquea todos Que los bloquea todos O sea Que los dejan De hecho No lo veis ahí No se si lo habéis visto ahí En el gameplay Lo estáis viendo Que justo cuando tienen las marcas O sea Bueno cuando tienen la ultimate Veis Lo que hay alrededor Que es un círculo rojo Vale pues ese es Digamos El rango de la habilidad De la ultimate Vale para lo tengáis En cuenta Y cuando dice que los bloquea Lo que me gustaría saber Es si además Los stunea Que creo que también Los stuneaba De todas formas Eso se revisa Los reviso rápido yo ahora Mientras estoy comentando esto Vale Es de lo siguiente Lo que inflige Son 300 de daño físico Base Al objetivo De acuerdo con el número De pila de marca de abismo O sea Conforme más marcas Tenga el enemigo Más trallón Va a recibir Cuando le metas El waka waka Vale Que tiene objetivo Y todas las marcas de abismo En el objetivo Se restablecerán Prácticamente Que bueno Que se va a quedar a cero Cuando se la van a gastar enteras No tiene más No tiene más Y bueno Nada A ver si tira la ultimita hora Que quiero verlo Vale El otro lo ha absorbido Así que nada Puede moverse Así que no sé por qué Dice lo de que Bloquea A los objetivos En un radio de 7 yardas Así que bueno Lo que sí que es cierto Que el panda Que acabo de ver ahora Si no me equivoco No tenía No tenía marca encima Así que por eso mismo A lo mejor No le ha metido CC Pero vaya Que lo mismo Si le metes ahí Las marcas Si le puedes enchufar CC Es que esto Es algo que no deja muy claro Y que en los gameplays Que de momento han salido Que bueno Esto ya probablemente Para cuando lo esté sacando yo Ya más de algún youtuber Lo habrá sacado Y todo el rollo Y ya se sabrá Si bloqueas a todos los que hay en el área Que tienen marcas o no Y bueno Pues nada más Esto sería todo A mi la verdad Que bueno El diseño ya lo habíamos visto El diseño la verdad Es que se parece más bien A un Aldous Es como una especie de Aldous Que ha tenido un hijo Con un Lucian ¿Veis? Ahí tira otra vez Y no bloquea a la Kai O sea no sé por qué Dice lo que bloquea A los objetivos Pero bueno Prácticamente lo que tenemos Es esto chicos A nivel físico Es una especie de Aldous Fusionado con un Lucian Y poquito más Y tiene pinta más De ADC asesino Es como una especie de Me recuerda un montonazo A Jason Sin Así que No se extraña que próximamente Le pongan también El rol de asesino Y nada más Como habéis visto Prácticamente es un héroe Que Un ADC distinto al resto No se basa en Daño de ataques Básicos Sino que más bien Se basa en daño De ataques de habilidad Por lo cual No sé cuál es Qué cosa más peligrosa Y la verdad es que Tiene un rango Que a mí me mola bastante Y es una de las cosas A las que Más relevancia Deberíamos de estar dándole Y pues bueno Nada más Esto sería todo Sobre el hijo De Lucian y Aldous Y pues eso Espero que Os haya molado Bueno dejadme por abajo En los comentarios Si opináis que este héroe Va a estar en el meta Mi opinión personal es que O lo nerfea No si va a estar muy en el meta Porque no depende Tiene un rango bastante grande Y no depende Tanto de los ataques básicos Como la mayoría de ADCs Y lo cual Los expone muchísimo A que los deleteen En medio de las TFs Y del campo de batalla Así que nada más Y otra cosa que no he pensado O sea Le metes a esto Una batalla sin fin Que sale al final Y a la derecha Le metes a esto A esta mierda Una batalla sin fin Imaginaos el daño Que puede hacer Atravesando más de un enemigo En fin No me lo quiero ni imaginar De putos locos Y pues nada más Espero que haya disfrutado Mucho de esto Y nada Esto probablemente lo veréis Antes que las notas del parche Y pues eso Ya prontito Tendréis las notas del parche Después de ver esto Lo tendréis casi al mismo momento ¿Vale? Y nada Espero que haya disfrutado mucho Ya sabéis Tenéis el canal de Twitter Abajo en la descripción del vídeo Tenéis el Instagram En la descripción del vídeo Tenéis el canal de Twitch Abajo en la descripción del vídeo Tenéis por ahí por abajo El recuerdo rojo Para suscribiros A la campanita Y a la YouTube Os olvidéis Si os ha gustado el vídeo Dadle a like Suscribíos Y hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!